Y muchas veces por desconocimiento, falta de hábitos y sobre todo falta de conocimiento de las cosas, podemos gestar y aumentar estos riesgos del lado de la ignorancia, ¿no? Porque muchas veces la falta de comunicación y de información del gobierno, del municipio o de autoridades hace que la gente cometa errores por desconocimientos y actos inseguros que tendrían que saberlo a través de una simple concientización y un, se podría decir, conocimiento de esto a través de las instituciones, ¿no? ¿Cuáles son los principales errores que las familias cometen por allí al utilizar estos artefactos? ¿Y cuáles serían estos artefactos? A ver, la llegada del invierno, lo primero que hacemos nosotros es sacar los equipos que tenemos guardados del invierno anterior y tenemos una falta de mantenimiento en los equipos, en las instalaciones eléctricas. A ver, los riesgos del invierno aumentan, el riesgo de incendio, 100%, riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, 100% y la parte de riesgo eléctrico. Son los tres riesgos que llegan con el aumento del frío. Nosotros tenemos en el hogar muchos artefactos eléctricos, sobrecargamos la tensión, imagínense en un barrio, 3, 4 caloventores, 3, 4 estufas por casa, aumenta importante el consumo eléctrico y aumenta el riesgo de sobretensión y sobrecarga en las instalaciones eléctricas. Entonces decirle a la gente que tengamos los equipos conectados, los chequeemos antes de utilizarlos, veamos los cables, veamos los mantenimientos, veamos las zapatillas que vamos a utilizar. Una zapatilla eléctrica no está homologada, nosotros la sobrecargamos, tiene 7, 8 enchufes, conectamos celular, cargadores, el caloventor, las estufas y esto puede traer mucho riesgo de incendio y riesgo eléctrico. Y sobre todo la falta de aire y de oxígeno, el monóxido juega un papel muy importante en esto, ventilar los hogares, abrir las ventanas, no dormir con los equipos caloventores, estufas y demás enchufados, los braceros, muchas veces agarramos y prendemos fuego dentro de las casas, más cuando no podemos tener una estufa o un caloventor, prendemos un bracerito y aumenta el monóxido, ventilar los lugares. El monóxido es el enemigo, totalmente el frío, a veces nos dormimos con las estufas, nos dormimos con los caloventores, desplace el oxígeno del hogar y eso produce que tengamos intoxicación por monóxido. A falta, aparte que un lugar cerrado, aumenta los riesgos de virus y bacterias. La higiene también corre un papel fundamental en esto, ventilar, higienizarse, abrir ventanas, limpiarse. Cuando llego de la calle, llegamos con las camperas, llegamos con todo, estamos en contacto con gente con fluido, dejar las camperas afuera. Las mismas recomendaciones que tuvimos con COVID también implementarlas, pero no esperar que estemos terminando o a mitad del invierno. Yo creo que juega un papel fundamental la comunicación antes que empiece esto y la gente pueda prevenir, anticiparse antes que pasen estas cosas. ¿A quiénes se tiene que acudir justamente para realizar este tipo de trabajo y de mantenimiento y prevención? A ver, electricistas, pueden tener electricistas matriculados, por ahí mucho jugar. Nosotros estamos con los auxiliares en higiene y seguridad ahora, que tengo como 50 chicos, estamos saliendo por los barrios, haciendo pequeñas reuniones en los centros vecinales, pudiendo capacitar y cambiar hábito a la gente. Vamos a hacer una jornadita por cada centro vecinal para informar de esto, comunicar de esto y que la gente pueda tener las herramientas, ¿no? para poder combatir y anticiparse a los riesgos de esto, chequear instalaciones eléctricas, estufas y saber todos los riesgos relacionados al hogar.